¿Tú estás en un registro de morosos? ¿No? ¿Y cómo lo sabes? Acabamos de denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos a la filial en España de la multinacional estadounidense Equifax, responsable de la gestión del principal fichero de morosos del país, ASNEF. Seguro que te suena. Le hemos denunciado porque la empresa nos obstaculiza a los usuarios el ejercicio de nuestro derecho a conocer si estamos incluidos en ese fichero, los motivos y en caso de que el origen sea una deuda incorrecta o ya pagada, solicitar que eliminen nuestros datos. Y es que hemos podido comprobar que Equifax solicita a los usuarios datos personales protegidos que son innecesarios para poder consultar si figuran en ASNEF. Concretamente, les exige que faciliten la ciudad, el código postal y hasta la calle en la que residen. Además, no admite las solicitudes realizadas mediante escritos firmados con certificado o DNI electrónico, exigiendo el envío de una imagen del DNI físico o el pasaporte. Así, Equifax no solo rechaza las peticiones efectuadas por los consumidores mediante correos electrónicos en los que adjunten un documento con su firma electrónica para acreditar su identidad, sino que tampoco las acepta cuando ese documento se sube a la plataforma web de la empresa en la que obliga a darse de alta para realizarle cualquier consulta. Si el usuario sube ese documento con su firma electrónica al área de la web de la empresa donde pide una imagen del DNI o el pasaporte, recibe posteriormente un correo electrónico donde le indican que su petición ha sido denegada, pese a que la firma, mediante certificado o DNI electrónico, es una prueba suficiente e incontestable acerca de la identidad del usuario que impide su usurpación. Para que Equifax considere que la alta en su plataforma ha sido completada y acepte con ello la tramitación de cualquier tipo de consulta o solicitud, exige no solo que aclaremos cuál es nuestro nombre, apellidos y DNI, sino también la imagen del documento de identidad, la ciudad en la que vivimos y el código postal e incluso la calle. Datos absolutamente innecesarios para verificar la identidad del usuario. Así que a ver si la Agencia de Protección de Datos reacciona rápido a nuestra denuncia, provoca que Equifax corrija estas irregularidades y de paso le aplica una multa por las trabas que ha planteado a multitud de usuarios.